novena a nuestra señora de la medalla milagrosa día 6 si quieres que tu apostolado sea profundo ponte siempre en manos de maría por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días virgen y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén escuchemos la palabra de dios entonces regresaron a jerusalén desde el monte de los olivos que está cerca de jerusalén camino de un día de reposo cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados pedro juan jacobo y andrés felipe y tomás bartolomé y mateo jacobo hijo de alfeo simón el celote y judas hijo de jacobo todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con maría la madre de jesús y con los hermanos de él meditación toda comunidad debe tener una cabeza y un corazón la comunidad cristiana tiene a jesucristo como cabeza y maría como corazón si quieres que tu apostolado sea fecundo y que el cansancio no te venza ponte siempre bajo la protección de maría profundización como marco o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos y enseguida oyó una voz que recomendaba llevar la medalla y repetir a menudo aquella oración jaculatoria y prometía gracias especiales a los que así lo hiciesen dejaremos nosotros de hacerlo sería imperdonable dejar de utilizar un medio tan fácil de asegurarnos en todo momento el favor de la santísima virgen súplica a nuestra señora o inmaculada virgen maría madre de dios y madre nuestra al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas osamos acercarnos a tus pies para poneros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades en un momento de silencio haz la petición que deseas recibir con esta novena escucha pues o virgen de la medalla milagrosa este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de dios engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspiramos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos así sea santísima virgen yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha o purísima virgen maría por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de dios alcánzame de tu amado hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de cuerpo y de espíritu la perseverancia en la práctica del bien una buena vida y una santa muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la virgen de la medalla milagrosa o virgen madre de dios madre inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos los bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestras deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo o poderosísima virgen madre de nuestro salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud amén oración final o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre todas las mujeres bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena a nuestra señora de la medalla milagrosa día vi si quieres que tu apostolado sea profundo ponte siempre en manos de maría me gusta me gusta me gusta